Ante los últimos acontecimientos de violencia suscitados en Tulum y Puerto Morelos, los consejos empresariales de Quintana Roo exigieron mejores condiciones de seguridad para los negocios, turistas y quienes desean invertir en el estado y pidieron blindar de manera permanente los destinos turísticos para conservar su imagen y la reactivación económica. El comunicado enviado a los tres niveles de gobierno y firmado por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, el Consejo Coordinador Empresarial de la Ribera Maya, el Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel y el Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal exige un blindaje al sector turístico como motor económico del estado y del país. Además pidieron a los consulados de diferentes países acreditados en el estado que advirtieran a sus ciudadanos que las drogas en México están penadas por la ley y que los turisteros están para brindarles la mejor experiencia en este destino. Pero no a costa de la tranquilidad, además exhortan al sector turístico que tiene contacto con los visitantes a que no promuevan de manera alguna el uso de drogas o invitar a conductas indebidas y denunciar a cualquier persona o personas que se dedique a esto. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Aaaaaaa! Gracias por ver el video.